¡Librancera! ¡Has vuelto! ¡Vale! Yo también me alegro de verte, Brim. Podrías venirme bien. ¿Ah, sí? Hemos dejado de recibir señales de algunas de las balizas que tenemos ahí fuera y andamos cortos de personal. Esas balizas son vitales para mi trabajo. Si se han averiado... ¿Quieres que vaya a arreglar las balizas? ¡Ah, perfecto! Me alegra mucho que te hayas ofrecido. Es un placer. Bien, bien. Hablamos cuando estés en el terreno. No hay de qué. No hay de qué.